Los descubrimientos y hallazgos misteriosos de civilizaciones antiguas son temas muy interesantes. En el video de hoy hablaremos de estos descubrimientos especiales que han dejado ella en la historia, y estamos seguros de que te sorprenderán mucho. 1. Gobekli Tepe Gobekli Tepe es uno de los descubrimientos arqueológicos más importantes en la historia de la humanidad. Descubierto a principios de la década de 1990 por el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, Gobekli Tepe se encuentra en el sureste de Turquía, cerca de Anlurfa, y data de los años 9608-1800 a.C., hace aproximadamente 11.000 años. Consiste en estructuras circulares formadas por gigantescos obeliscos, rodeadas de columnas de piedra dispuestas en círculos de entre 6 y 18 metros de diámetro. Las columnas presentan figuras de animales y motivos geométricos. Uno de los mayores misterios de Gobekli Tepe es el propósito para el cual fueron construidas y utilizadas estas estructuras. La opinión generalmente aceptada es que Gobekli Tepe tenía fines religiosos o rituales, posiblemente como lugar de reunión comunal para la organización de rituales religiosos. Su descubrimiento proporciona pruebas importantes de que los humanos desarrollaron estructuras sociales complejas y creencias religiosas antes de la Revolución Agrícola, revelando un nivel de complejidad social y cultural desconocido hasta entonces. La inclusión de Gobekli Tepe en la lista del Patrimonio Mundial de la UNESSO es de gran importancia para los arqueólogos, ya que permite reevaluar la historia de la humanidad y ofrece nuevas perspectivas sobre nuestro pasado. En conclusión, el descubrimiento de Gobekli Tepe representa un hito significativo para entender la historia de la humanidad y desentrañar los misterios de las civilizaciones antiguas. 2. Moenjodaro y Arapa Moenjodaro y Arapa son importantes centros de una antigua civilización conocida como la Civilización del Valle del Indo, ubicada entre India y Pakistán. Descubiertas en la década de 1920 por el arqueólogo británico Sir John Marsai y su equipo, estas ciudades datan del 2500-1900 a.C. Una de las características más notables de Arapa y Moenjodaro es su avanzada planificación urbana. Las calles estaban organizadas y las casas se construían con ladrillo y piedra. Ambas ciudades contaban con sistemas de abastecimiento de agua y alcantarillado a gran escala, lo que demuestra los conocimientos de ingeniería y la capacidad de planificación de su época. Uno de los mayores misterios de la civilización del Valle del Indo es su sistema de escritura y su lenguaje, que aún no se han descifrado completamente. Las inscripciones encontradas consisten en textos cortos y sencillos, pero aún no se han descifrado por completo. Arapa y Moenjodaro también tenían economías desarrolladas basadas en la agricultura y el comercio. Estas ciudades sirvieron como importantes centros comerciales, conectados a redes comerciales regionales e internacionales. La razón del colapso de la civilización del Valle del Indo sigue siendo incierta. Se han propuesto varias teorías, entre ellas cambios climáticos, desastres naturales o factores sociopolíticos. Hoy en día, los restos y artefactos de esta civilización constituyen una parte importante del patrimonio cultural de Pakistán e India. 3. Las pirámides del Antiguo Egipto Continuando con uno de los mayores y más impresionantes logros estructurales de la historia de la humanidad, Destacan las pirámides del Antiguo Egipto Las tres grandes pirámides de Giza son las más famosas de Egipto. Se construyeron en el siglo XVIACE, durante el periodo del Antiguo Reino de Egipto. La mayor es la Gran Pirámide, conocida como la Pirámide de Kufo, construida por Kufo, hijo de Snefru, y la Pirámide de Menkaure, conocida como la Pirámide de Menkaure, nieto de Kufo. Las pirámides son conocidas como grandes estructuras funerarias diseñadas para preservar los cuerpos momificados de los faraones tras su muerte, asegurando su vida eterna. Además, pueden haber funcionado como centros religiosos y ceremoniales donde se realizaban rituales para facilitar la transición de los faraones a la otra vida. En el interior de las pirámides se encuentran los palacios y las cámaras funerarias de los faraones. En algunas pirámides se han encontrado tesoros y faraones momificados, lo que ha contribuido significativamente a nuestra comprensión de la historia y la cultura egipcias. Explorando cómo se construyeron estas colosales pirámides, en primer lugar, se construyeron colocando con precisión enormes bloques de piedra. Estas piedras se extraían de canteras de piedra caliza a orillas del río Nilo. Los métodos utilizados para transportar y colocar estos enormes bloques de piedra siguen siendo un misterio. La construcción de las pirámides superó los límites de la tecnología y los conocimientos arquitectónicos de su época. Las razones de su construcción, su función y los enigmas que encierran siguen captando la atención de los investigadores, suscitando numerosas teorías y especulaciones. En consecuencia, las pirámides del Antiguo Egipto constituyen una parte crucial del rico legado histórico y cultural de Egipto, y se erigen como uno de los logros arquitectónicos más emblemáticos del mundo. 4. LAS LÍNEAS DE NASCA Las líneas de Nazca son grandes y misteriosos geoglifos que se encuentran en el desierto de Nazca, en Perú. Descubiertas en la década de 1930, las líneas de Nazca son uno de los mayores enigmas de la historia mundial. Consisten en enormes dibujos, formas geométricas y figuras de animales que cubren una superficie total de unos 500 kilómetros cuadrados en las regiones de Nazca y Palpa. Las líneas de Nazca suelen representar animales, motivos vegetales y formas geométricas. Algunas se extienden a lo largo de miles de metros y están realizadas con gran precisión. Las líneas de Nazca se crearon excavando en el suelo del desierto o moviendo piedras. El proceso de creación de estas líneas a tan gran escala aún no se comprende completamente. La baja pluviosidad y los vientos de la región han garantizado la conservación de las líneas. El origen y el propósito de las líneas de Nazca siguen siendo un misterio. Algunos investigadores sugieren que se utilizaron para observar eventos astronómicos o para rituales religiosos, pero no hay pruebas concluyentes. Uno de los mayores misterios de las líneas de Nazca es por qué fueron creadas y por quién. Algunas teorías proponen que las líneas están relacionadas con las creencias religiosas de los antiguos Nazca o con la gestión de recursos hídricos, como acuíferos y acueductos. ¿Cuál es tu teoría sobre las líneas de Nazca? 5. La civilización maya. La civilización maya fue una antigua civilización mesoamericana situada en el sur de México, que abarcaba partes de Guatemala, Belice, Honduras y El Salvador. La civilización maya comenzó alrededor del año 2000 a.C. y alcanzó su apogeo entre los años 250-900 d.C., conocido como el Período Clásico Maya, anterior al descubrimiento europeo. Las ciudades mayas se extendían por regiones cubiertas de selva. La civilización maya es famosa por sus grandes ciudades y complejos de templos. Ciudades como Tikal, Palenque, Copán y Chichen Itza estaban adornadas con pirámides, templos, palacios y campos de pelota. La arquitectura y el urbanismo mayas estaban entrelazados con el conocimiento de la astronomía y las matemáticas. La civilización maya también desarrolló un sofisticado sistema de escritura consistente en jeroglíficos, utilizados en textos que cubrían una amplia gama de temas, incluyendo acontecimientos históricos, rituales e información astronómica. La literatura maya produjo importantes textos religiosos, relatos e historias. Los mayas también destacaron en astronomía y calendarios. Su sistema calendárico, basado en complejos cálculos de los movimientos del sol y la luna, desempeñó un papel crucial en la conexión de los acontecimientos naturales con los rituales. También empleaban sistemas de cronometraje a largo plazo, como el calendario de la cuenta larga. El periodo clásico maya sufrió un declive alrededor del año 900 d.C. Se han propuesto varios factores como el cambio climático, las guerras, la inestabilidad sociopolítica y el agotamiento de los recursos como razones de este colapso. Sin embargo, la cultura maya persistió en algunas regiones a lo largo del periodo posclásico, manteniendo su influencia cultural. El alcance de los logros de los mayas en casi todos los campos sigue siendo objeto de debate y, hasta el día de hoy, continúa siendo un misterio. ¡Suscríbete al canal!